Hoy en Geek News hablaremos de que hay anime en el canal de gobierno, mi amiga Nokotan es un ciervo, la estrenaron en el canal 22, también Barbie hace crossover con Batman por sus 85 años, también fan de One Piece conquista el monte Everest y además hablaremos de la polémica del doblaje del remake de Ranma y medio y por supuesto que descubrieron un piloto de Saint Seiya para el mercado estadounidense, estaba enterrado, ya lo desenterraron y también vamos a hablar de eso, todo esto y mucho más aquí en Geek News, no le cambien ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy Seiya de la Luz, les doy la bienvenida después de unas merecidas vacaciones la semana pasada tuvieron ahí un capítulo enlatado que nos costó un poco subirlo al aire pero eran tan buenos los chismes que no podíamos dejar de transmitirlo, la verdad estuvo muy padre el episodio anterior pero este capítulo también trae muy buenas noticias, novedades y chismecitos, así que vamos a comenzar con que les voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez pensaron que en la página del gobierno de México hablarían de anime? ¡Sí! ¡Sí! Pues ese sueño guajiro ya se cumplió y fue para anunciar el estreno del anime Shika Noko 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 Koshitan Tan Hola ¿Qué tal? Soy Noko Shika Noko, me pueden decir Noko Tan Así es amigos, a través del canal nacional y de gobierno, canal 22, el anime de mi amiga Noko Tan es un ciervo que se ha vuelto muy viral sobre todo por esta escena que ha iniciado un tren entre otakus y cosplayers Chequen esto, chequen primero la escena original y les voy a poner ya partes del trend que hay en TikTok y en YouTube Chequen esto Y pues ahí tienen esta serie que ya se ha hecho viral de cierto modo gracias a esta rolita ya que todos están imitando el bailecito con lo del venado y todo ese rollo Bueno, esta serie está siendo estrenada a partir del 14 de septiembre pasado con doblaje al español como parte de una alianza con anime Onegai Así que cada semana pueden disfrutar de mi amiga Noko Tan es un ciervo a través de la segunda temporada de Geekyando sin límites en el canal cultural de México, canal 22 disponible por supuesto en su servicio de aire cable todos los sábados a las 22 horas está muy curado y este meme me ha encantado, de todo lo que ha salido de este anime de Noko Tan este meme me gustó porque fusionaron el anime de Connie con este anime nuevo, chequen Pero que raro está, tiene dos cabezotas Niño me asustaste, creí que eras un tótem engañado Oña, ¿o que no ves que estoy disfrazado de venao? No, no, no chamaco, no digas el venao que eso a mi me mortifica Bueno, basta de bromitas Por otra parte, hablando de Marvel, todo parece indicar que James Spader regresará al MCU para darle voz a Ultron de nuevo en la serie de Vision Quest por Disney Plus Inicialmente Marvel tuvo un acercamiento con el actor para que retomara su rol de Ultron para el videojuego de realidad virtual Avengers Damage Control Sin embargo, no pudo conseguir concretar su participación en este videojuego siendo reemplazado por Ross Markwan a quien recordamos como Aaron de The Walking Dead y que de hecho también reemplazó a Hugo Weaving como el Red Skull en Avengers Infinity War Entonces este cuate ya le entró al doblaje, bueno a la actuación de voz y pues ya vimos que también se le da muy bien el reemplazar a los villanos Pero ahora para esta serie de Vision Quest, diversos rumores y diversas fuentes indican a Deadline que para la serie de Vision Quest regresaría no solo dando voz a Ultron sino que es muy probable que aparezca a cuadro frente a cámara en contraste a la película de Age of Ultron donde solo dio voz a este personaje y los movimientos para el motion capture Entonces suena muy interesante, parecer vuelve Ultron y no solo va a dar voz sino que el actor estaría haciendo presencia dentro de la serie Esperemos que sea verdad porque pues si se le extraña tantito Creo que lo último que vimos de Ultron aparte del videojuego fue en What If pero pues qué chido que para esta serie de Vision Quest también lo tomen en cuenta porque es muy importante dentro de la historia de este personaje Y ahora nos vamos con un crossover que jamás hubiéramos imaginado Las muñecas de Barbie hacen crossover con The Batman Así es, DC y Mattel anuncian colaboración Este 18 de septiembre revelaron que estos dos íconos de la cultura pop se mezclarán en una línea de muñecas Barbie con temática The Batman Anteriormente Barbie y Ken ya se habían transformado en Batgirl y Batman por ahí del 2013 y nuevamente en el 2016 Sin embargo esta línea planea celebrar el 85 aniversario del Caballero de la Noche Aquí tienen ya las primeras imágenes las primeras Barbies conmemorativas de este 85 aniversario y podemos ver que son Harley Quinn y Poison Ivy Ya se pueden preordenar en la página de Mattel y para los miembros del Barbie Club 59 fueron los primeros que tuvieron acceso a este preorder Y a partir del 19 de septiembre ya están disponibles para el público en general Así que yo me pregunto ¿Tendremos en nuestra audiencia chicas que coleccionen muñecas Barbie? Bueno, pues yo creo que esta noticia les va a gustar mucho Cada muñeca va a tener el costo de 55 dólares y se espera que salgan otros personajes por ejemplo que más adelante anuncien un Batman o más del canon de Ciudad Gótica Pero bueno, por lo pronto estas son las primeras muñecas Barbie Harley Quinn y Poison Ivy que hace crossover con Batman por sus 85 aniversario Y la neta, viendo bien las muñequitas están muy bonitas Podrían en un tiempo cotizarse y tener un valor mayor Pero bueno, ahí dejo el dato Muy bien amigos, es momento de platicar del ambicioso proyecto de Warner Así es, el Señor de los Anillos en anime Parte del mundo del Señor de los Anillos va a ser adaptado al anime y este es un nuevo y ambicioso proyecto de Warner Bros. Animation que finalmente nos dieron un avance Ya tenemos este tráiler que están viendo en pantalla y la trama nos llevará hasta el reino de Rohan durante el apogeo de la marca concretamente en el reinado de Helm Mano Martillo 261 años antes de la comunidad del anillo exactamente Frodo y toda la banda que vimos en esas películas La cinta llegará a cines el 13 de diciembre de este año Sin duda la animación está preciosa y pues si son fans del universo de RR Tolkien seguramente esta película les va a encantar Wow, y estas noticias me encantan porque son otakus poniendo en alto el nombre de todo el gremio Un fan de One Piece conquista el monte Everest Así es, un youtuber llamado Inokstack Él es de Francia, es francés y tiene 22 años escaló el monte Everest haciendo referencia a One Piece incluyendo el icónico sombrero de paja y recreando la pose de Luffy en el país de Wano Chequen nada más esas imágenes, que increíble Estas son palabras que hizo el youtuber A cada uno su propio Everest A cada uno su propio sueño No hay sueños grandes ni pequeños Lo importante es simplemente intentar ser mejores que ayer y las mayores aventuras siempre se viven juntos Nada se hace solos Siempre estamos acompañados Cerca o lejos de alguien Fueron las palabras de este youtuber francés que ha logrado una gran viralidad Sus videos en su canal son muy interesantes Y qué chido, qué chido que aparte de todo es friki, es otaku, es fan de One Piece Y llevó, llevó este en alto su fanatismo conquistando este pues titán de los montes y montañas Increíble Bien amigos, y la siguiente nota empezó chida pero terminó baja Por un lado ganamos Luego de tanta especulación por fin se lanzó un avance un tráiler del remake de Ranma y Medio con doblaje subido por Netflix en su cuenta oficial con el que podemos confirmar que la gran actriz Rosy Aguirre a quien entrevistamos hace unos meses volverá a dar voz y vida a Akane Tendo ¿Quién más regresa junto a Rosy Aguirre de las voces originales? Bueno, Bardo Miranda como Sohoun Tendo y Mayra Arellano como Kazumi Tendo son los únicos del elenco original que se logran escuchar en este tráiler y que bueno ya con esto nos confirman que van a regresar en este proyecto Mientras que para la voz de Ranma Saotome tanto como mujer como hombre hay nuevas voces por ejemplo en la versión mujer de Ranma Alicia Vélez, hija del gran Humberto Vélez Homero Simpson se va a encargar de dar voz a Ranco o a la chica de cabellos de fuego mientras que Elliot Leguizamo será la voz de Ranma masculino quien, tengo que comentar la elección de este actor ha estado muy polémica ha habido un porcentaje de fans que dicen ok, hay que darle chance a las nuevas voces pero una gran mayoría quiere que Carlos Hugo Hidalgo regrese como Ranma y medio además de que se suma una polémica extra porque se está generando muchos detractores este chavo ya que en el caso de Alfonso Obregón Shrek ya recordarán que fue arrestado y algunas personas lo señalaron sin siquiera conocerme como dice el meme bueno pues ya todos sabemos lo que pasó resultó inocente lo acusaron pues con otras intenciones nada más para mancharle su carrera para afectarle por mero berrinche de unas muchachitas y bueno esta polémica pues este actor se inclinó en contra de Alfonso Obregón lo que le ha generado muchos detractores y estos mismos detractores están aprovechando que no lo quieren como la nueva voz de Ranma para atacarlo y pues obviamente de pues que puedo decir infestar sus redes sociales y las redes sociales de Netflix exigiendo que lo saquen del proyecto ya no nada más que regrese la voz original sino que lo quieren fuera entonces bueno esos son gajes del oficio por eso pues hay que hay que tener cuidado con lo que uno declara sobre todo de los compañeros de doblaje y bueno además sumado a esto los actores originales de la voz de Ranma ya se pronunciaron pues en una entrevista en YouTube Carlos Hugo Hidalgo e Irma Carmona platicaron dieron su opinión respecto a oye pues no es que nadie nos invitó a hacer casting y posiblemente hay mano negra chequen lo que dijo primero Irma Carmona vamos a escuchar lo que ella dijo porque ahí en Japón si se quedó todo el elenco eso es lo que digo pues está raro ¿no? está como que hay que pensar como que es extraño hubo mano negra de otras en otras de otras personas de otras no podemos decir en realidad pero yo lo digo por lo de Sailor Sailor Cosmos entonces pues hagan sus conjeturas muy interesante y ahora vamos a escuchar lo que dijo Carlos Hugo Hidalgo cuando se le preguntó acerca del tema muchos creen que ya no podemos que estamos fuera de lugar que ya no servimos etcétera y utilizan una serie de excusas de que estamos viejos que ya fue mucho tiempo que ya no tenemos la voz no hay una base sólida para que lo puedan decir es simplemente criticar por criticar yo no estoy en contra de que haya gente nueva de que se haga este doblaje con gente nueva pero también denos un lugar a quienes ya tenemos la experiencia pues ahí tienen las declaraciones de estos actores de doblaje que pues hicieron en un en una entrevista o en un en vivo que hizo en memoria del faraón un gran youtuber que se adentra mucho en los temas de doblaje polémicas en buscar las voces originales para los proyectos y bueno eso es lo que ellos opinaron yo la neta soy partidario de que regresen las voces originales porque como bien ellos lo comentan y como uno los escucha en las convenciones todavía les sale la voz entonces yo no veo por qué no por qué no traerlos de vuelta pero a estas alturas yo creo que Netflix ya puso fin al proyecto y yo creo aunque haya muchas quejas en sus redes sociales que ya no va a haber cambios pero bueno ustedes qué opinan muy bien amigos y en otro tono en otro tenor les he de comentar que esta nota me encanta otakus dan el grito de independencia porque los otakus y frikis también damos el grito de independencia aquí les comparto esta nota que me encantó me encantó mucho ver este video porque vemos cómo se fusionan convergen nuestro mundo otaku con las celebraciones patrias y me encanta les platico tantito en la Hanabi Taikai Harumatsuri de Plaza Carranza en la ciudad de Tijuana Baja California se llevó a cabo una expo anime y como me encantó cómo se aventuraron a hacerla en el fin de semana que celebramos nuestra independencia con este motivo la banda que estaba presente se animó a dar el grito y chequen nada más por qué dieron el grito me encantó que bonito me encantó me encantó chido para los chicos otakus frikis de Tijuana Baja California muy buena idea y bueno es lo que pasa te animas a hacer un evento una expo en pleno fin de semana patrio y qué mejor que también aprovechar y dar el grito para que vean que aunque nos guste mucho Marvel y lo gringo y el anime y lo japonés también somos orgullosos mexicanos qué bonito qué bonito muy bien amigos es momento de pasar un corte comercial no le cambien porque regreso con más Geek News noticiero 29 con la licenciada Ingrid Silva mantente informado de lo que acontece en la ciudad de lunes a viernes en punto de la 1.30 de la tarde con repetición a las 4 de la tarde noticiero 29 con la licenciada Ingrid Silva solo por Canal 29 el canal de la ciudad deja que tu sonrisa hable bien de ti visita la doctora Patricia Vidal Ozuna ubicada en Guerrero 312 a unas cuadras del puente internacional número 1 egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal realizamos limpiezas blancamiento dental extracciones implantes férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa comunícate al 867 713 7178 y realiza una cita doctora Patricia Vidal Ozuna el mejor cuidado para tu sonrisa para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad con información de interés veraz y objetiva con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal Noticiero 29 a las 7 de la tarde solo por canal 29 el canal de la ciudad bodega de dulces bodega de dulces la reina visítanos en Camargo 612 en el sector centro contamos contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos también tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio llámanos llámanos para hacer tus pedidos al 867 251 8047 repito 867 251 8047 bodega de dulces la reina una tradición en los dos laredos foro 29 el lugar para la conversación el análisis y las anécdotas una hora de la mano del licenciado Miguel Ángel Vidal acompañado de un nuevo invitado especial cada semana con temas de interés y relevancia para el día a día en Nuevo Laredo todos los lunes a las 8 de la noche con su repetición los jueves a la misma hora foro 29 el encuentro de las ideas ya regresamos con más Geek News y ahora es momento de continuar hablando de anime les platico que Solo Leveling se prepara para el estreno de su segunda temporada como ya viene siendo costumbre con algunos animes Demon Slayer se ha anunciado la película del anime Solo Leveling Reawakening que en realidad consta de un recopilatorio de la primera temporada o sea un resumen y los dos primeros episodios de la temporada 2 este se estrenará en cines a partir del 29 de noviembre del 2024 en Japón y el 28 en Corea del Sur próximamente se agregarán otros territorios donde crucemos los dedos para que también llegue a México y Latinoamérica muy bien amigos y tenemos que hablar de la polémica de Dan Dadan hace tiempo nosotros aquí en Geek News les platicábamos de este maravilloso anime que por fin habían adaptado al anime este manga donde pues o crecen fantasmas o crecen ovnis bueno pues sea lo que creas los dos entran en este anime y además hay cambios de niveles de poder y es así como Dan Dadan ya tiene anime y con Ichiwa Festival se aventuró a traer los primeros tres capítulos a cines mexicanos del 5 de septiembre al 8 transmitieron los primeros tres capítulos o bueno más bien exhibieron los primeros tres capítulos en Cinépolis en varios Cinépolis del país pero hubo un tremendo como un algo triste sucedió algo triste porque algo pasó con los subtítulos toda la banda que asistió a estas funciones y que pagó un boleto que normalmente estas funciones especiales tienen un costo diferente y superior a una función normal del cine he de decirlo comenzaron a quejarse todos los que fueron comenzaron a quejarse en las redes sociales de Cinépolis y sobre todo de Konichiwa Festival incluso subiendo fragmentos grabados desde la sala de cine para dar muestra de lo mal subtitulado que estaba el material es más no me cree ¡Corre videotape! como la ven a lo que las redes sociales de Konichiwa pidió una sincera disculpa y prometió que en una situación similar no volvería a pasar o sea ellos ya dijeron que estamos muy apenados discúlpenos no va a volver a pasar ese no cuando yo leí eso en sus comentarios dije ¿a quién van a correr? pero es que sí este fue masiva fueron masivas las quejas muchos fans argumentaban que si ya conocías la serie por haber leído el manga pues no habría mucha confusión al ver el anime no te ibas a revolver y no ibas a entender pero si ibas sin ninguna noción de la historia sin leer el manga si no sabías si era porque oye vamos a darle oportunidad a este anime y no tenías nada como base totalmente te ibas a perder por los subtítulos no ibas a entender mucho y bueno esa fue la mayor queja para el tercer y cuarto día de exhibición corrigieron los subtítulos y ya para concluir y dar un buen final a toda esta saga de Konichiwa y Dandadán bueno pues resulta que Konichiwa Festival primero subió un comunicado pidiendo disculpas públicamente y después subieron otro comunicado donde anunciaron nuevas fechas de exhibición para todos aquellos que habían comprado sus boletos los días 5 y 6 que eran los días que se exhibió con el mal subtitulaje y es así como a todos los que compraron sus boletos por medio de la app o por la página web de Cinepolis se supone que les avisaron que iban a recibir un correo con un código para que pudieran tener acceso a estas funciones especiales se me hizo un buen final feliz supieron resolver esta falta o esta falla hacia los fans y bueno la función se llevó a cabo el 21 de septiembre así que espero la hayan disfrutado y bueno ahí tienen la neta he de decir que hasta el momento Konichiwa Festival ha hecho un trabajo excelente yo creo que es como cuando dicen puedes hacer bien todo pero al primer error ahí está todo el mundo tirándote shit venganza venganza todos queremos venganza ahora sí sí justicia y esto fue lo que hemos visto con Konichiwa Festival que nos ha traído muy buenas películas los subtítulos y los doblajes han estado de 10 y este es como que uno de los primeros tropiezos que he visto que tienen y la gente ha sido muy pero muy severa así que hay que hay que relajarse chicos no sean tan tan mala onda al final del día me encantó que pudieron resolver y dar un incentivo o compensar a todos aquellos que asistieron a estas funciones con mal subtitulaje viene ahí Konichiwa Festival y esperemos no vuelva a pasar muy bien amigos si ustedes se imaginan una película protagonizada por Bruce Banner Glenn de The Walking Dead y Edward Cullen pues ya existe ya tenemos tráiler oficial de Mickey 17 o Mickey 17 una nueva película que trata acerca de Mickey Barnes un empleado reemplazable que envían para colonizar un planeta helado conocido como Nif Lane cuando la situación es peligrosa o suicida la tripulación se apoya en Mickey quien por lo general termina muriendo una y otra vez como Kenny de South Park sin embargo al fallecer su cuerpo se regenera con casi todos sus recuerdos intactos igual que Kenny de South Park así que bueno aunque él también en el tráiler también descubrimos que hay muchas copias de Mickey y es por eso que lleva el nombre Mickey 17 que sería el Mickey número 17 que existe en esta película como Rey Ayana que Rey 1 Rey 2 Rey 3 bueno al parecer hay muchas copias después se descubre que hay muchas copias de Mickey y por eso se llama Mickey 17 supongo yo que es porque el 17 es el protagonista de la película y esta cinta les platico que se estrenará en cines el 31 de enero del 2025 y como ya les adelanté cuenta con las actuaciones de Robert Pattinson Mark Ruffalo y Steven Yeun y está dirigida por el ganador del Oscar Boon Joon-Hoo quien ya tuvo éxitos como Parásitos Okja y The Host la película está basada en el libro Mickey 7 publicado por Edward Ashton y volviendo al anime habemos nuevo póster y tráiler promocionando la nueva temporada de Rurouni Kenshin Kyoto Disturbance durante el evento Aniplex Online Fest 2024 la compañía Aniplex compartió un nuevo tráiler de la segunda temporada del remake de Samurai X y en el video vemos nuevas escenas de los capítulos por estrenarse y además escuchamos un adelanto del tema Shane interpretado por Tatsuya Kitani Natori la nueva temporada lleva por subtítulo Kyoto Disturbance donde veremos por fin la saga de Shishio y se estrena el próximo 3 de octubre esta temporada estará dividida en dos partes y se podrá disfrutar en simultáneo por medio de Crunchyroll en otra información Toei ha revelado una nueva imagen promocional de la adaptación a serie live action del manga Wingman Maito Fuyoka hará el papel de Kenta Hirono esta serie se estrenará el próximo 22 de octubre en TV Tokio y para todos aquellos que no saben quién es Wingman o de qué trata les voy a platicar tantito para empezar les comento que Wingman es un manga de los ochentas que fue publicado en la Weekly Shonen Jump y es del máster maestro de maestros Masakazu Katsura creador de Video Girl Eye Shadow Lady DNA al cuadrado Ys entre muchos muchos éxitos más y bueno esta historia trata de Kenta Hirono un estudiante de secundaria que le encantan las series de superhéroes un día de regreso a casa tiene un encuentro cercano del tercer tipo con Aoi una chica de otra dimensión que le dará el poder de convertirse en Wingman gracias al Dream Notebook o libro de los sueños de eso viene tratándose este nuevo drama que se inspira o se basa en el manga del máster Masakazu Katsura suena muy interesante yo creo que si le voy a dar chance a ver si está chido muy bien amigos y este suceso se suscitó aquí en México Miguel Ángel de las Tortugas Ninja se hizo presente en el concierto de Vanilla Ice que se suscitó en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina en el repertorio de las canciones de Vanilla Ice incluyó Iceman el ninja rap no puede faltar freestyle rap play that funky music y Ice Ice Baby así es pura rola clásica pero tremenda sorpresa que se llevaron porque se trajo a Mikey de las Tortugas Ninja al concierto y toda la gente se prendió sobre todo los treintones cuarentones los que crecieron con las películas de las Tortugas Ninja hoy el traje se ve de super calidad me encantó que Vanilla Ice que ya sabemos que le debe mucho a las Tortugas Ninja él salió en la segunda película de los ochentas y este él se ha declarado super fan tiene tatuajes de las Tortugas y sin duda significa muchísimo que aparte de todo venga a México y se traiga una de las Tortugas sin duda me encantó me hubiera encantado estar ahí cheque nada más estas escenas ponte tantito el concierto ¿por qué no podemos tener esas cosas aquí? pobre cosita fea muy bien amigos si he de comentar algo que todos sabemos es que Batman es uno de los superhéroes favoritos en todo el mundo lo quieren mucho la gente tantas versiones tantas películas para escoger que si no mi favorito es Michael Keaton no mi favorito es Ben Affleck no el mío es el de la serie animada de los noventas no que el mío es Adam West hay para todos de Batman muchas fases muchos directores que se han hecho cargo de sus películas muchos escritores y guionistas que han dado grandes historias en los cómics y bueno tan querido es Batman que él se va a convertir en el primer superhéroe en recibir una estrella en el paseo de la fama este próximo 26 de septiembre en Hollywood vamos a ver ahí escenas de Batman recibiendo su estrella así que en el próximo Geek News les tendré las imágenes de cómo se reveló esta estrella quiénes fueron los invitados a mí me da curiosidad saber qué onda quién a quién llevarán de invitados porque bueno el creador el que se considera el creador de Batman Bob Kane ya tiene años que falleció posiblemente si le sobrevive algún familiar significaría mucho que invitaran familiares de Bob Kane otra es de que se invitan a algún Batman del cine posiblemente Michael Keaton no sé Christian Bale Ben Affleck Pattinson yo creo que tendría mucho significado hoy es la estrella para Batman invítate a todos los Batmans de Hollywood estaría muy interesante yo en el próximo Geek News les vamos a tener las escenas desde la revelación de la estrella en el paseo de la fama de Hollywood del caballero de la noche eres eres sí soy Batman y ya para terminar les voy a platicar esta historia buenísima yo creo no se ha cubierto mucho en redes sociales no he visto suficientes notas informativas en Google y les voy a dar el contexto Raymona es una youtuber que se dedica a investigar y explorar varios documentos pilotos series que no llegaron a concretarse ella explora materiales audiovisuales perdidos y por ejemplo ella sacó a la luz la versión americana que se intentó realizar de Sailor Moon conocida erróneamente como Saban Moon aunque Saban no tenía nada que ver en este proyecto que mezclaba live action con animación hecha en Estados Unidos usando personajes inspirados en la obra de Naoko Takeuchi y Toy Animation después reveló el capítulo piloto de la versión caricatura americana de los Caballeros del Zodíaco que iba a llevar por nombre Guardians of the Cosmos ahora nos sorprende trayéndolo al ojo público el proyecto llamado Star Storm es un piloto que planeaba adaptar a live action a los Caballeros del Zodíaco para el público estadounidense copiando un poco la fórmula que tuvo Power Rangers o sea realmente ves las escenas y dices oye como que se parece como que quisieron hacer un live action tipo Power Rangers pero sin Megasource en lugar de traje de Rangers armaduras entonces sí como que notas ciertas similitudes sobre todo porque era lo que estaba funcionando en esa década de los 90's y bueno una de las cosas rescatables de este piloto porque si está para reírse da un poco cringe pero una de las cosas rescatables es que si checan bien las armaduras se parecen mucho o se ven fieles a las armaduras de los juguetes vintage o sea yo veo este piloto y cuando los veo con armaduras digo oye pues están igualitas las armaduras a los juguetes a los viejitos a los clásicos los que ahorita se cotizan como en mil dos mil por caballero definitivamente la idea no cuajó gracias a Dios porque si está medio pal perro terminó descartada y enterrada hasta ahora que esta youtuber Raymona investigó y dio con el material lo malo de estas adaptaciones o de que los gringos le metan mano al material japonés es que sobre todo en los noventas cambiaban la música y hasta cambiaban los nombres por ejemplo a Saori y Atena le pasaron a llamar la princesa Karina a Shiryu le cambiaron el nombre a Omega Andrómeda es una chica y se llama Electra en abonos chiquitos y en lugar de Pegaso en esta versión era Centaurus hazme el favor Zenith se supone que es Ikifénix y al cisne le pusieron de nombre Titan con razón no pegó que bueno que nunca salió al aire pero sin duda este material ya es parte de la historia del anime de los otakus de la cultura pop porque vemos como Estados Unidos hizo intentos realizó intentos por traer a Saint Seiya a los caballeros del Zodiaco al mercado estadounidense desde hace mucho y ninguna idea cuajó ninguna idea gustó luego de que Ray Mona hubiera dado conocer este piloto perdido del programa con actores reales de Saint Seiya comentó que el actor que interpretaba a Centaurus el equivalente a Seiya de Pegaso en este live action se comunicó con ella porque ella en el video que subió dijo que el actor era pues como que hacía no por no por soft soft no actor de no por pero soft o sea que no es totalmente no por sino que es como las que veíamos en The Film Zone así o sea entonces a lo que el actor terminó viendo el video se comunicó con Ray Mona y le dijo a ver espérate espérate yo nunca he sido actor de no por este pero sin embargo el propio actor Jared Carey así se llama en un tweet aclaró que no actuó para películas para adultos pero añadió que lo que había hecho eran varias películas de bajo presupuesto o como le llaman el cine B esto fue lo que dijo soy el individuo que interpretó al segundo que usa las alas o sea al centaurus o al pegazo lanzó rayos por los dedos con cabello oscuro relamido alguien me mandó la liga para este video y me siento tan agradecido nunca había podido ver este material que se grabó en Vancouver en Canadá se me dijo que no podía obtener una copia del mismo ya que no se vendió y luego pues no llegó a ninguna parte o sea esto es lo que comenta su experiencia de que ok grabé esto que hice una copia me la negaron y me dijeron que el proyecto no se había aprobado luego agregó no era un actor de cine para adultos aunque aunque hice muchas películas de bajo presupuesto con clasificación para adultos o sea no hizo no por pero si hizo tal vez uno que otro slasher o algún desnudillo ahí por ahí aviso número uno no estén antojando en su perfil de IMDb se confirma que participó en varias películas eróticas consideradas softcore siendo su papel más resonado en la película fantasía corporativa ya sé lo van a googlear van a buscarlos pero bueno así se llama la película softcore en la que participó este pegazo gringo y al final muchos concuerdan que por muy chafa que se vea este live action está mucho mejor que lo que hizo Sony el año hace dos años entonces pues ahí tienen yo las dos las dos los veo pal perro sin duda Saint Seiya es un material muy difícil de adaptar a live action pero ahí tenemos esta curiosidad que a la vez es parte de la historia del anime parte de la historia de los otakus parte de la historia de Saint Seiya y la cultura pop con esta nota me despido yo soy Seiya de la Luz y los espero la próxima semana a través de canal 29 de Airecabre 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 de Airecabre